¿Qué es lo más reconfortante? Creo que es lo más reconfortante, ¿no? Poder ayudar, poder enseñarles. Creo que era mi función. Yo he tenido la suerte de poder amar esta facultad, quererla, y no es poco. Pero la idea siempre fue construir y acompañar la construcción en el crecimiento de la facultad. ¡Gracias por ver el video! Ahora veo lo que ha crecido en la facultad, el edificio, las aulas. Bueno, era inimaginable en ese momento. Entonces, no es que hay que conformarse, pero yo digo, ¿cómo crecimos? Y yo digo, ¿qué me iba a imaginar en esa época? Esto, ¿no? Gracias por ver el video